a ver chavales martes 4 de mayo 2021 los huevos a lo mejor llevan puestos desde la noche o antes de la noche vale los he encontrado en un charco son huevos de sapo de ahí saldrán renacuajos los sapos igual que las ranas que son anfibios ponen los huevos como si fuera una cuerda la cuerda que he visto hoy pues a lo mejor puede medir 5 o 6 metros de cuerda a lo mejor es toda unida o a veces partida pero estaban en un charco porque ponen tantos huevos y encima los ponen de noche porque a lo mejor de si hay tres mil huevos por decir algo de los tres mil huevos a mí viven 50 porque es un frenesí es salir y a ver antes que se seque el charco tienen que echar las patitas y salir por su propio pie y sobre todo de noche porque de día se secan se quedan se quedan fritos con el sol os voy a enseñar el racimito de huevos que he podido salvar y le haremos un seguimiento vale os voy a enseñar aquí y los tengo en este bote vale parece una serpiente pues no lo es veis que son huevos pues ahí pues esto medirá medirá unos 15 centímetros vale pues imagínate cinco o seis metros de esto en un charco pues de aquí saldrán renacuajos vale cuando salgan vamos a ir haciendo un seguimiento cuando salgan por volver a grabar vale venga seguimos bueno chavales os acordáis que traje los huevos pues hace seis días que los traje los huevos y ya han salido han pasado seis días y aquí los tenéis los renacuajos ahora los iremos manteniendo hasta que se hagan grandes seguimos con él con el seguimiento vale venga bueno chavales 22 de mayo ahí se están comiendo un bichillo que se ha ahogado vale lo veis y aquí le hemos puesto pan vale nada 19 días después de coger los huevos a 22 de mayo voy a estar así miden miden unos seis milímetros no llegaron centímetros vale bueno algunos puede ser que llega un centímetro bueno seguimos el hacemos el seguimiento venga bueno chavales 18 de julio 76 días después de traer los huevos que pensaban que eran de sapo son de rana vale me ha quedado solo una hoy a la voy a enseñar rápidamente vale se ha transformado en ranita vale aquí la tenéis vale me saca de sapo el sapo lo que quiere es humedad no quiere agua y la rana la rana pues si quiere agua que es donde más se alimenta el sapo quiere más de humedad vale esta es la que me ha quedado después de 76 días algún bichejo algo entró en el agua y cada día por si va a comer alguno esto es una ranita vale 76 días después esto tiene que crecer todavía pues puede crecer hasta unos 15 centímetros 20 si se hace muy grande es que tiene es un poquito verdosita vale esta le tendré aquí esa grandecita si no le entre ningún bicho que viene serpientes vienen de todo y las patitas que tiene vale y nada espero que os haya servido la explicación de algo de huevo de huevo a ranita vale esa granza pues son de ranita vale venga hasta luego hasta luego